A las fiestas de lundre nos van a estar esperando. Podría haberse llamado de muchas maneras, pero la familia Pons Esquerra decidió ahora hace 23 años que el niño se llamaría Alfonso. Su signo del todíaco, escorpión. Su vida en los grandes premios de motociclismo poco tiene que ver con su otra vida. Cuando estudia arquitectura, sale con su novia Laura, disputa en el cine que para algo es una de sus aficiones, o descansa en el domicilio familiar. Aquí en Bélgica nos habla de su medio, de su barrio, el barcelonés de la Bonanova, en la parte alta de la ciudad. Una vez más, podemos constatar que Cito Pons encuadra perfectamente en uno de los mejores barrios de la ciudad de Pondal. Cito, hay seguidores que piensan que su irregularidad de esta temporada ha debido a que eres un niño bonito, y que igual necesitarías, que hace un poco lo que te da la gana y que necesitarías un maneras más duro o más retiro. ¿Qué dices? Bueno, me sorprende mucho esto que dices, porque en principio nosotros, nuestro equipo es un equipo muy serio. Las carreras, hace cuatro años, formamos prácticamente el mismo equipo. Entonces, el equipo es un equipo muy profesional, de gente que conoce muy bien la moto, de gente que, bueno, el mismo ingeniero Eduardo Giró, que estuvo a punto de ganar el campeonato del mundo de 250 con el piloto Santiago Herrero en el año 69. Es un ingeniero con mucha experiencia, los mecánicos hace cuatro años que están conmigo, y, bueno, se toman muy en serio este trabajo, están trabajando a full time en la escudería. Y, evidentemente, yo soy un piloto profesional, intento hacerlo siempre lo mejor posible, pero lo que quizá el aficionado no entiende o no comprende es que estar arriba siempre es muy difícil, cuesta mucho. Estamos nosotros luchando contra todas las naciones, contra todo el mundo. Hay muchos pilotos de estos países que van muy rápido, que tienen un presupuesto muy alto. Y nosotros un poco venimos de España, venimos un poco con un presupuesto corto. Entonces, a veces hay razones por las cuales yo no puedo estar delante, o quizás ese día las cosas no me han ido bien por ciertas circunstancias. Entonces, evidentemente, mi equipo, yo siempre intentamos estar delante y hacerlo bien. A veces no sale, por mucho menos es por lo que me ha dicho. Cito Ponson llega, al igual que los otros pilotos, al lugar de la prueba unos cinco días antes de la competición. Prueba las motos, su carburación, los frenos, también descansa. Las cuerdas se las tienen prohibidas, y su fama de seriedad en este aspecto es proverbial. Las cenas son en el hotel en donde se hospeda y suele pedir el menudo del día, lo que le evita tener que programarse una dieta. Su relación con los otros españoles es buena. A veces tienen sus más y sus menos. Cuando grabamos estas imágenes, mi Cito Pons y Aspar pensaban que los dos subirían al mismo del daño del código. Gracias. 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 Aspar pensaba que Aspar viera el excelente juego que ha demostrado en su primer campeonato mundial. Los directivos de la derbi, marca con la que corre el piloto, apostaron fuerte por él, y las expectativas han sido superadas con presos. En esta ocasión, Jorge Martínez obtuvo una buena posición de salida. Arrancó mal, pero en la segunda vuelta corría ya en la tercera posición, pegado a Bianchi. El fruto de Arslinger se distanciaba mientras que Aspar ganaba terreno. Toda una prueba de cómo una carrera se puede jugar con inteligencia, y que a menudo resulta más fructífero que hacerlo con pasión. Al final, Arslinger quedó en primer lugar, revalidando su primer puesto en el mundial. Era el primer triunfo español en el circuito de Francorzán. El segundo vendría de la mano de Cito Ponce. ¿Qué son tus últimos pensamientos para el día de hoy? Bueno, en principio estoy muy concentrado en que la arrancada me salga bien. Es muy importante salir bien. Y bueno, y luego que la moto responda como tiene que responder, y yo que me encuentre bien, que haya salido bien, y entonces yo a mantenerme adelante y no me canse lo suficiente como para las últimas vueltas puedo tirar, ¿no? Creo que arranco bien. Bueno, en principio ya te digo que va a ser una carrera muy difícil, es una carrera muy disfrutada y vamos a tener que trabajarlo así. ¿Tales con el espíritu de ganar? Hombre, siempre se sale con el espíritu de ganar, ¿no? La carrera de dos y medio fue un mano a mano entre cuatro pilotos. Wulbertin, francés, Lucien Chagón, francés también, Manfred Herbert, alemán, y el español Cito Ponce, que en la séptima vuelta pasó a primera posición. Cito puso esta vez toda la carne en el asador. El esfuerzo de los cuatro pilotos era proverbial. Fue una carrera emocionante en donde los espectadores sufrieron tanto o más de los pilotos. Cardúz, no recuperado del todo, no tuvo la suerte de Ponce. Aunque le case la culpa a la moto, su pierna no acaba de estar restablecida. Alcanzó el undécimo puesto. Quien se asó con el triunfo fue Hervé, seguido de Cito Ponce, Cristian Charrón y Palateche, tercero y cuarto respectivamente. Cito, realmente el triunfo del segundo puesto de hoy ha sido muy duro, ha sido muy peleón la victoria que ha explicado hoy aquí. Pues sí, realmente ha sido durísimo. Cuando he acabado la carrera, las últimas voltas, creía que no podría aguantar el ritmo. Pero he hecho esfuerzo, prácticamente me he quedado deshidratado encima de la moto. Pero por suerte la moto ha ido bien, yo me he encontrado en forma y he podido hacer este segundo, que realmente es un resultado muy bueno para mí, para la campeona del mundo. La prueba de 500 es seguida con interés por nuestro programa de hoy, Cito Ponce. Según nuestras informaciones, Ponce está en tratos con el director del equipo Suzuki Italia, Mister Galina, para que le faciliten una máquina de 500 para poder correr el próximo campeonato de España. En esta cilindrada, pocas novedades se dieron en el circuito belga. Freddy Spencer, que corrió con la V3 de la pasada temporada, puso tierra por medio en la segunda vuelta. La emoción se produjo con Randy Mamola, Raymond Oroz y Edilardo, que siguen cabeza del mundial por el momento.